Pasamos a otro tema. El Comité Dominicano de Solidaridad con Venezuela calificó como sumisa la posición fijada por República Dominicana de unirse a la declaratoria de ilegitimidad del proceso de elecciones en Venezuela en la Asamblea de Estados Americanos. Tanto el movimiento de respaldo a la revolución bolivariana como la Fundación Francisco Camaño dice que el país actuó de manera irresponsable al dejarse influir por presiones de organismos internacionales. Denunciamos y repudiamos la actitud entreguista, malagradecida e insolidaria del gobierno dominicano al votar a favor de que se inicie el proceso de expulsión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Que viva la revolución bolivariana, que viva en Camaño, Chávez y Bolívar. Se recuerda que la pasada semana República Dominicana se sumó a otros 19 países en declarar ilegítimas las elecciones de Venezuela del pasado 20 de mayo.